Y a ti también, o sea, boca muerta. Quisiste quitarme a mi esposo, aprovechándote de que yo estaba ciega. Tú hiciste algo peor. Ah, chica. Quisiste hundirme en una cárcel, sabiendo que soy inocente. Y no lo niegues. Tú sabes muy bien que yo soy inocente, que no maté a Luis Carlos. El día que se cometió el crimen, ya tú podías verlo. Ay, por favor, mentiste. Y lo callaste. Lo callas para perjudicarme. Y es que acaso tú no te mereces todo lo que te estoy haciendo. ¿Acaso no tienes bien ganado mi odio? Quisiste robarme a mi esposo, maldita. Y eso no te lo voy a perdonar. Yo no quise robarte nada, ni no me toques. Yo no quise robarte nada. Cuando el amor nació entre esa pobre yo. Ya tú lo habías dejado con tu mentirazo. Le hiciste creer que eras estéril. Eso no lo hace una mujer enamorada. Eso solamente lo hace una mujer despiadada, sin escrúpulos como tú. Un ser capaz de... Por favor. ¿Sabes qué? No permito que una barriotera infeliz como tú me juzgue. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No! No! ¡No! ¿Cuándo me vas a ir dando, degenerada? Sí. Fue Samuel Montalbán el que te operó. ¿Pero por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Yo no pude. No pude. Empezó a temblarme el pulso y... Samuel ocupó mi lugar. Fui operado por él. Fui operado por Samuel. Veo que ya te sientes mejor. Ya me enteré que... fuiste tú quien operó. Sí. Es como si hubiera operado a Mariano, que... que es mi mejor amigo. Gracias, Samuel. Gracias. Estoy muy preocupada por mi hermana, Padre Marcelo. El hecho de que Marina esté aquí en Caracas me produce mucho miedo. Es peligroso. Nuestro señor y la virgencita de Guadalupe la están cuidando, Lucy. No te preocupes. Yo se lo pido todos los días. Marina es inocente, padre. Lo sé muy bien. Pero la única persona que puede decir la verdad de lo que allí pasó... es la señora Andrea y esa mujer no va a hacerlo. Andrea es mala. Muy mala. Y odia a Marina con toda su fuerza. Ella es perversa, padre, y nunca va a decir la verdad. Nunca. ¿Qué es lo que tú le vas a sentirme? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Claro. ¿Quién es? Te voy a matar. ¿Qué es lo que vas a sentir tú? Te voy a matar. ¿Qué es lo que vas a sentir tú, dime eso? Te voy a matar. Seguramente se ha quedado dormido hasta mañana. Vigila en su sueño mientras yo regreso. Sí, tío. Yo me voy a quedar cuidando a mi papá hasta que se recupere por completo. Yo también. Eres muy buen hijo. Y tú también. Mariano. Marina no se puede ir del hospital sin que yo hable con ella. Por favor, Mariano. Vamos a mi consultorio. Seguramente está allá. ¿Qué es lo que te pago aquí? ¿Qué es lo que te pago? Dime qué es lo que vas a hacer. Dime qué es lo que tú buscas hacer. ¿Qué es lo que te pago aquí? ¿Qué pasa? ¿Lo que es esto? ¿Qué es lo que te pago aquí? ¡Vamos! ¡Párense! Por favor, Andrea. ¡Polvo! Andrea, todo lo posible. ¡Ya basta! ¡Generada! ¿Qué pasa, Marina? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué disparate es este? ¡La odio! ¡Maldita, la odio! ¡Ya quieta, Andrea! Ya basta, Andrea. Ya basta. ¡Quiero que se muera! Recuerden que estaré en un hospital. ¡Me importa un bledo dónde estoy! Andrea. ¡Quiero que esa maldita se muera! ¡Andrea! ¡Quiero que se muera! ¡Ya está! ¡Por favor, compórtate como una dama! ¡Bruja! ¡Eso la muera! ¡Llamá! ¡Venga, llamá a la policía! ¡Andrea! ¡Venga, llamá a la policía! ¡Cuálida en la cárcel! Yo soy inocente y ella lo sabe, Samuel. ¡Ella sabe quién es el asesino de tu hermano! ¡Habla! Lo está haciendo para perjudicarme. ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es graciado! ¡Te exijo que digas la verdad, Andrea! ¡Te exijo que digas el nombre del verdadero asesino de mi hermano! ¡Te lo exijo! ¡Ella! ¡Ella es la asesina de tu hermano! ¡La única! ¡Mentira! ¡Eso es mentira, Samuel! ¡Termina de hacerme daño! ¡Por favor, habla! ¡Dile la verdad! ¿Quién fue? ¡Basta ya de tanta maldad! ¡Habla! ¡Dile la verdad, por favor! ¡Te lo suplico! ¡No le creas! ¡A esa pose de mosca muerta! ¡Tú mismo la viste! ¡Ella tiene las manos manchadas de sangre! ¡De la sangre de tu hermano! ¡Tú la viste con la pistola! ¡Con la pistola en las manos! ¡Eso es un momento de confusión! ¡Pero yo no lo hice! ¡Yo no lo hice! ¡Aquí en este hospital hay enfermos graves! ¡No me importa! ¡Yo soy inocente! ¡Te juro que yo soy inocente, Samuel! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Marina! ¡Marina! ¡Samuel! ¡Samuel, no te atrevas a ir detrás de ella! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Voy a llamar a la policía! ¿Qué vas a hacer, Andrea? ¡Voy a llamar a la policía! ¡No vas a hacer nada! ¡Tú no vas a llamar a nadie! ¡A nadie! Todo por su amor, todo por su amor, todo por su amor ¡No! 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 Soy el fantasma de Luis Carlitos ¡No! ¡Tú estás muerto! ¡No! ¡Que viene a buscarte para llevarte al infierno! ¡No! ¡No! ¡Te asusté, miñirenita! ¡Párate, caballita! ¡Cuéntame! ¡Caballa! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Marina! ¡Espérate! ¿Qué? ¡Marina, espera! ¡Espérate! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡No puedo más! ¡Déjame, por favor! Pero si yo estoy aquí para ayudarte ¡Mentira! ¡Tú no crees en mí! ¡No crees en mi inocencia! ¡Suéltame! ¡No es equivocada! ¡Creo en ti como en nadie! ¡Vamos! 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 ¡No puedo creer lo que me has contado! ¡Que Marina Rangel fue capaz de agredir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y como una fiera, Gisela! ¡Ah! ¡Claro! ¡Que se puede esperar de una criminal como esa! ¡Dime tú que se puede esperar! ¡Mío! ¡Pero hasta cuándo nos hace daño Marina Rangel! ¡No! ¡Y lo peor de todo! ¡Es que tanto Mariano como Samuel! ¡Se hayan puesto de parte de ella! ¡Sí! ¡Es que los tiene embrujados, Gisela! ¡Esa basurera con cara de mosquita muerta los tiene embrujados a todos! ¡Vamos Marina! ¡No más lágrimas! ¡Por favor! Siento que la vida es tan injusta conmigo, Samuel. Siento que me lo niega todo. En el pasado cuando creí amar a tu hermano, él se burló de mí. Me abandonó cuando supo que estaba embarazada. Luego te conozco a ti. Y por infamia del mismo Luis Carlos tenemos que separarnos. Andrea y tú se unen para quitarme a mi hija. Y yo me veo obligada a huir, a esconderme. Como una criminal, como... Lo siento. Lo siento. Siento todo ese dolor que te pude haber causado. Pero no, no lo hice por mal, no fue mi intención. Te lo juro. Solo he querido darle lo mejor a la niña. Me dolió. Me dolió mucho. Y sentí miedo. Miedo que mi hijita fuera criada por ese monstruo. Ese monstruo que es Andrea. Ella nunca hubiera sido una buena madre para mi hija. Ni buena ni mala. Ella nunca hubiera sido madre. ¿Entonces por qué insistes? ¿Por qué todo el tiempo has insistido en que ella criara a mi hija? No quería que la criara. Porque no lo iba a hacer. Pero yo sí iba a ser un buen padre. Son tantas cosas, Samuel, tantas. Voy a tener que estar el resto de mi vida escondida. Sin poder dar la cara. Disfrazándome en cada esquina sin poder decir nada. Con miedo de ser encontrada. Y condenada injustamente. No. No, eso no lo voy a permitir. Yo te voy a defender. Yo tengo que buscar una forma de demostrar que tú eres inocente. Y mientras no aparezca el verdadero culpable, ¿qué? De muy poco va a servir tu defensa, Samuel. Todos me creen una criminal. Entonces, mientras se limpia tu nombre. Mientras llega el día que aparezca el verdadero asesino. No, vámonos. Vámonos. Vámonos juntos. Buscaremos la manera de salir del país. Vámonos juntos para... Para ser felices. Tú, la niña y yo. Vámonos. Vámonos, Marina. Vámonos donde yo pueda protegerte. Donde pueda darte... ...todo el amor que tú mereces. Vámonos. Tú serías capaz de hacer eso, Samuel. Serías capaz de dejar todo por mí. Yo serías capaz de todo. De todo. De todo por ti. Dime, o bien, tus besos. Y te diás del cielo todo.